A finales del siglo XIX, el astrónomo Sherborne Weasley Burnham observó la estrella T. Tauri con el telescopio refractor de 910 milímetros en el Observatorio Leak de la Universidad de California en Estados Unidos y notó una pequeña nebulosa cercana a la estrella. Esta se pensó que era una nebulosa de emisión. Este tipo de nebulosas son formadas por la ionización de gases causadas por una estrella cercana que emite fotones ultravioleta. Por este descubrimiento, a la nebulosa se le nombró nebulosa de Burnham y no se le distinguió como una clase especial de descubrimiento. Sin embargo, 50 años después de este descubrimiento, fueron descubiertas varias nebulosas con apariencias similares a esa estrella. Alrededor de 1950, el astrónomo estadounidense George Herbig realizó observaciones de la nebulosa de Orión y encontró objetos similares a la nebulosa de Burnham, pero no les prestó mucha atención, pues su interés principal eran las estrellas cercanas. Casi al mismo tiempo, el astrónomo Guillermo Aro Barraza, que se encontraba trabajando en el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, también hizo el descubrimiento de estos objetos al observar la nebulosa de Orión. Pero en contraste con Herbig, Aro sí decidió estudiar estos objetos. Utilizando la cámara Schmitt, obtuvo la imagen infrarroja de la nebulosa de Orión, mostrando las dos nebulosas brillantes, que después se les llamaría HH1 y HH2. Los objetos Herbig Aro, denominados comúnmente objetos HH, son nebulosas asociadas con estrellas recién formadas. Estas nebulosas son de muy corta vida, del orden de unos pocos miles de años, y se forman por la interacción entre el gas expulsado por la estrella central, con nubes de material gaseoso y polvo interestelar, colisionando a velocidades de varios kilómetros por segundo ionizando el gas. Los objetos HH son fenómenos altamente variables en el tiempo y pueden evolucionar de manera perceptible en escalas de tiempo muy cortas, de unos pocos años, tal y como ha sido revelado por numerosas observaciones del telescopio espacial Hubble. A comienzos de la década de 1980, las observaciones determinaron la naturaleza en forma de chorro de emisión de los objetos HH. Las estrellas en formación están frecuentemente rodeadas de discos circunestelares o discos de crecimiento que alimentan de material a la estrella central. Estos discos persisten durante los primeros centenares de miles de años de vida de la estrella y producen fenómenos de emisión en forma de chorro de plasma, perpendicular al disco. Cuando estos chorros de emisión colisionan con el medio interestelar, ionizan este último produciendo los patrones de emisión brillantes observados en los objetos Herbig-Aro. La masa total expulsada en un objeto HH típico se estima de 1 a 20 masas terrestres, una cantidad de material muy pequeña comparada con la masa de la estrella. Las temperaturas del material que conforma el objeto HH son cercanas a los 8.000 y 12.000 Kelvin, similares a la temperatura observada en otras nebulosas ionizadas, como en las regiones H2 o las nebulosas planetarias. Tienden a ser regiones densas con unos miles o decenas de miles de partículas por centímetro cúbico, comparada con la densidad típica de menos de 1.000 centímetros cúbicos en regiones H2 y nebulosas planetarias. Los objetos HH están formados principalmente por hidrógeno y helio, con tan solo un 1% de la masa concentrada en elementos químicos más pesados. Cerca de la estrella central, un 20 a 30% del gas que conforma el objeto HH está ionizado, disminuyendo esta proporción con la distancia. Esto implica que el material es ionizado con el chorro polar y se recombina al alejarse de la estrella en lugar de ser ionizado posteriormente por colisiones con el medio interestelar. Este segundo fenómeno ocurre sin embargo en algunos casos dando lugar a la formación de regiones extendidas brillantes en los extremos de los chorros. En la actualidad se conocen cerca de 900 objetos HH. Son comunes en regiones de gas ionizado, con presencia de formación estelar y suelen encontrarse agropados. Muchos de ellos se encuentran cerca de glóbulos de boca, nebulosas oscuras que a menudo contienen estrellas en formación. Frecuentemente se observan varios objetos HH cerca de una única fuente energética, formando una cadena de objetos sobre la proyección del eje polar de la estrella principal. Algunas estimaciones indican que podrían existir cerca de 150.000 objetos HH en nuestra galaxia, la mayoría de las cuales se encontrarían demasiado alejadas para poder ser observadas con los instrumentos actuales. La mayoría de los objetos HH se encuentran a menos de 0.5 parsecs de la estrella principal, con tan solo unos pocos con material más lejano que un parsec. Gracias. 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 Gracias.